Hola, hola. Vaya, miren, aquí seguimos con niña Maribel. ¿Se acuerdan que hicimos un video donde dijimos, cuando le entregó a niña Julia Maldonado el dinero, ¿verdad? De ella, que ella iba a traer el número del hijo. Entonces, como han habido muchos comentarios malos en contra de nosotros, que han dicho que mejor que demos el número del hijo para que allí le envíen a la niña Maribel. Entonces, aquí tiene ya los números, miren. El hijo se llama Jacobo Pérez, ¿verdad? Y ahí están, hay dos números. Si no les contesten uno, les va a contestar en el otro, ¿verdad? Entonces, ahí están los números. Ustedes ahí lo que pueden hacer es llamar, que les dé el nombre completo, cómo lo tienen el DUI, porque es lo que le piden a uno cuando uno va al banco, cómo lo tienen el DUI y de dónde son, ¿verdad? El lugar de dónde son, para que ellos puedan enviar. Entonces, de ahí van a poder hablar con niña Maribel, porque usted vive cerca de dónde él. Sí, así como aquí cerquita. Él puede irle a hablar a ella cuando le estén hablando. Para que puedan hablar con ella también y decirle cuánto le van a enviar de dinero, ¿verdad? Y que le vaya a sacar su hijo ahí, por si se enferma o no puede venir hasta aquí. Ellas ahí se lo pueden mandar. Así es que, toda la que tenga voluntad y corazón, ¿verdad? Sí. Que lo manden ahí donde el hijo y el hijo se lo va a dar a ella. Así es que ahí estaban pidiendo, porque han comentado muy mal. Así es que nosotros, ella nos va a venir a visitar aquí ya como amigas, ¿verdad? Ya quedamos como amigas. Pero ya video ya no vamos a hacer de ella tampoco y ni tampoco a hacernos cargo pues ya de recibir dinero para ella. Porque por eso se le está dando el número, para que le manden a su hijito y ella ahí va a estar también junto con su hijo. Ajá, para que lo puedan retirar. Para que no tengan nada de desconfianza, como lo han escrito, que uno que ya se lo robó, que no sé qué, que no sé cuánto, tanto que años. O sea, hicieron gran canción de eso. O sea, ahora ya no se van a tratar con nosotros, sino que se van a entender con el hijo de ella. Para que vean que, o sea, y si el dinero uno se lo da, no es que uno se lo quiera quitárselo. Como sería gran pecado que nosotros hiciéramos eso, fíjense. Porque el dinero ella lo tiene y ella se va a ir, ella va a alegre, que se va a ir a comprar sus cosas que necesita. Ajá, comidita, vitaminas, medicinas. Ya si ustedes le dió el instante al corazón, le pueden ayudar y hablarle al hijo y a ella. O sea, ya se van a entender ya con él. Así es. Ya lo va a hacer asunto ya de nosotros. Y tal vez ya no nos andan criticando ya también, ¿verdad? Porque evitando todo eso, nosotros ya no lo vamos a hacer en cargo. Pues sí, porque así como muchas que han hablado, que han criticado, que no sé qué, no ayudaron y hablaron, ¿verdad? Entonces, para que no hagan problemas y disculpen que seamos así, pero es que se siente feo que critiquen y sin ser las cosas. Van a disculpar para todos los que yo sé que no son así también, ¿verdad? Que hay suscriptores que se meten solo a criticar los videos, no prácticamente a apoyar, ¿verdad? Porque el apoyo es cuando hay comentarios buenos, todo eso. Así es que ahí van a disculpar si nosotros hablamos así, pero de verdad lo hacemos por las personas que han hablado muy mal porque no saben ellas uno cómo es o qué es lo que uno está haciendo. Porque aquí el dinero a la señora se le entregó y aquí está y todo y para qué se le va a quitar si más podemos perder nosotras, ¿verdad? Luego uno abrió la boca para pedir ayuda y es porque es para ella, no para nosotros. Así es que miren, ahí está el número para que es del hijo de ella y pueden hablar preguntando por don Jacobo. Ya él les va a decir si soy yo, le pueden pedir todos sus datos personales para el envío o si quieren hablar con niña Maribel, ahí está cerquita ella, dice, para que puedan hablar con ella, ¿verdad? Para que tengan voluntad de ayudar porque mire tantas que han hablado y ya han hablado y ya han hablado y no le han mandado nada a la pobre señora. Ajá, tantos comentarios. Y no han dicho nada, mire, ahí le mandaron, ¿verdad? Tantos comentarios que han puesto que no sé, eh, que infinidad de comentarios que hay ahí, ¿verdad? Sí. Así es que miren, pero como dicen que atrás viene el que viene riendo. Así es que estamos agradecidas con las que le han ayudado y con todas las que han puesto comentarios buenos. Lindos, que dicen que piden a Dios por ellas y que lo dan la gracia a nosotros. Y que dicen que por medio de nosotros ha recibido la bendición. Esa gente linda que Dios me la bendiga y me la cuide, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias. Bendiciones que Diosito los multiplicará a ustedes, a sus familiares, en sus trabajos, todo, ¿verdad? Que estén alentados, que no se enfermen. Muchos nos dicen que no hagan caso a lo que la gente dice, no hagan caso. Pero es que es bien feo como le ponen un montón de cosas. Así es. Está bueno que uno no leyera los comentarios. Como si lo conocieran a uno bien, digo yo. Ajá. Todos los días los de la cara. O sea, como si fueran vecinos, pues, que saben que uno anda robando, digo yo. Y que sabemos de aquí cerca sean también. Bueno. No sabemos, tal vez los de lejos no son así. Tal vez los mismos de aquí, de nuestro país, son así. No les gusta porque uno recibe ayuda de otro lugar. Bueno, pero. Uno ahí no sabe, ¿verdad? Como acuérdense que los nombres se los cambian para escribir las cosas, ¿verdad? Así es que, pero estamos agradecidas con las personas que le ayudaron ahí. Aunque sea, miren, ya vino el lunes, vino el viernes. No he venido de por gusto cada vez que viene. Que sea, lleva ahí, lleva para sus alimentos y. No tengo con qué pagar, pero dice yo. Sí. Cuando quiera que vayan, les va a guardar. Así es. Ajá. Gracias, le multiplica más sus bendiciones que tiene. Así es. Ajá. Solamente. Sí. Y ella va alegre porque vino aquel día y llevaba. Sí. Viene ahora y lleva. Ajá. De dos hermanitas lleva a piso. Así es. De dos suscriptoras lindas lleva dinero. Y ojalá Dios toque corazones y le sigan ayudando, ¿verdad? Ya. Cuando ella venga nos va a contar. Ajá. Ahí lo cuesta, mi amor. Se ha seguido recibiendo bendiciones, oye. Así es que. Cuánto buenas días. Así es que hasta aquí llegamos, gente. Y así es que, miren, nosotros con ella vamos a tener amistad. Pero ya de videos así de estar recibiendo dinero para ayudarle. Que ella lo venga a traer. Ya no, sino que ella va a hacer con el hijo, ¿verdad? Los hijos siempre dan. En el número. Ajá. Para evitar nosotros los problemas. Este, ahí le van a, le van a poder comunicarse y ahí le pueden ayudar a ella, ¿verdad? Así es. Así es que gracias, gracias a todos los que estuvieron con nosotros y que ayudaron, ¿verdad? En los comentarios buenos ayudaron y las bendiciones que mandaron también han ayudado, ¿verdad? Así es. Así es que hasta aquí llegamos, gente. Que el Señor me lo bendiga a todos. Así es. Y esperamos que estén los apoyando. Se les agradece a todos por ver nuestros videos. Así es. Y algunos han dicho que no hay que mentar a Dios en esas cosas. Que por qué no. No, por qué no, porque si de Él te sale. Él es el que los mande, los dirige, Él es el que tiene todo el poder. Así es. Y si estamos vivos es con la misericordia de Él. Así es. Porque con el aire que Él nos regala, es una gran bendición que Él nos manda. Pero muchos así han dicho que por qué metemos tanto a Dios, que no hay que meter a Dios. No, porque si Él no hace las cosas, ¿cómo vamos a hacer? Y no la gente que putea a otra gente hasta lo menciona. Y Él no lo tiene que mencionar. Bueno, hasta aquí llegamos. Despídense, niña Maribel. Gracias, Jesús. Bueno. Porque solamente ustedes les han recibido bendiciones y ya sé que me han ayudado. Así es. Así es. ¿Verdad? Así es que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.